A pesar de la lluvia y el frío que se siente desde esta mañana aquí en esta ciudad de Calapa, los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se están manifestando en la plaza Lerdo, que se organizan en impulso al deporte. Ni siquiera el gobierno ha hecho esta conferencia, nosotros organizados en la puerta principal de Palacio de Gobierno. El motivo es que todos existen claramente el gobernador del estado, el transporte. Aunque ya por ahí escuchamos algunos rumores que se van a negar a apoyar a respaldar este proyecto. Pero tenemos, confiamos todavía en que pudiese ser una respuesta positiva. Porque a partir del día de mañana, tendríamos que estar sellando este transporte, este Santorús, para que estos más de menos estudiantes deportistas puedan acudir a participar, a destacar y a poner en alto el nombre del estado de Veracruz. Y estamos aquí también exigiendo no solo esta demanda.